La alimentación saludable La alimentación saludable Energía Los alimentos aportan energía y gracias a ella podemos realizar diferentes actividades como jugar, correr, leer, estudiar Construyen Los nutrientes de los alimentos son los que permiten la formación de los huesos, los dientes, la piel, los músculos y el sistema nervioso Nos hacen crecer Los alimentos nos dan los nutrientes para crecer fuertes y sanos Pero, ¿qué nos pasa si nos alimentamos mal? Puede detenerse nuestro crecimiento Puede bajar nuestra capacidad de aprender Y pueden bajar las defensas de nuestro cuerpo y corremos más peligro de enfermarnos Por eso tenemos que alimentarnos bien en todas las comidas del día ¡Claro! Para eso existen gráficas alimentarias que nos muestran todos los grupos de alimentos recomendados para comer a lo largo del día En el desayuno podemos comer cereales como la avena, tomar leche y jugo de naranja La energía de estos alimentos llega a nuestro cerebro y a nuestros músculos En el cole, a la hora del recreo, la energía que ganamos en el desayuno comienza a acabarse El hambre es la señal de que a nuestro cuerpo le están faltando nutrientes El desayuno es muy importante ¿Nos permite comenzar el día? Sí, así como el auto necesita combustible para arrancar Nosotros necesitamos un buen desayuno ¿Pero qué es un buen desayuno? Un desayuno ideal tendría que tener alimentos del grupo de los cereales, de las frutas y de los lácteos El almuerzo es una de las principales comidas Por eso debemos agregar alimentos sabrosos y nutritivos ¿Y la merienda? ¿Es similar al desayuno? Sí, y la cena al almuerzo Así que podés aprovechar a consumir alimentos de grupos que aún no hayas consumido ¿Y cómo hago para acordarme de todo? Te propongo una regla fácil de recordar La regla del 80-20 Del 100% de lo que comemos en el día Al menos el 80% tienen que ser alimentos necesarios El 80% alimentos necesarios Y hasta el 20% pueden ser alimentos no necesarios Y el 20, alimentos no necesarios ¿Y el agua por qué es importante? El agua es muy importante para que nuestro cuerpo funcione correctamente Si bien a través de los alimentos nuestro cuerpo recibe agua Es muy importante tomar 2 litros por día Que es igual a 8 vasos Para tener una vida saludable Es importante alimentarnos bien y hacer actividad física diariamente Al menos 30 minutos a lo largo del día ¿Cuáles son los beneficios de la actividad física? Tener un corazón sano, huesos y músculos fuertes Mejora nuestro humor Nos ayuda a mantener un peso saludable Y nos previene de enfermedades Ahora repasemos juntos todo lo que aprendimos La regla del 80-20 De todos los alimentos que comemos durante el día La mayoría debe ser de los necesarios Aprovechemos las 4 comidas Para consumir los alimentos necesarios de forma variada El desayuno es muy importante No te olvides Tomate tu tiempo para desayunar Es importante tomar agua y hacer actividad física Tener una alimentación saludable desde chicos Nos ayuda a construir un cuerpo fuerte y sano